El rey de España, Felipe VI, instó a preservar los valores del periodismo como la veracidad, el contraste de información, el rigor, la imparcialidad y responsabilidad ante los retos que impone la aceleración digital y nuevas formas de comunicación. El monarca encabezó la entrega de los 34º Premios de Periodismo Rey de España y 13º Premio Don Quijote, que convoca a la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en una ceremonia en que entregó los galardones a informadores de México, España, Cuba, Colombia, Uruguay y Bolivia. En este acto realizado en Casa de América, el rey expuso que el nuevo espacio comunicacional, creado por las avanzadas tecnologías y la digitalización, lleva a distinguir entre información y comunicación. Por eso es tan importante tener presente que esas nuevas formas de comunicación y de transmisión de la información inciden e influyen, sin duda, como antes, en la opinión individual de las personas y en la colectiva de las sociedades, pero ahora, además, de una manera inmediata y sin tiempo apenas de reflexión, porque al tiempo que nos facilitan estar más informados, también nos exigen una mayor sofisticación y un mejor criterio para seleccionar, filtrar y efectivamente estar mejor informados. Y ahí es donde es crucial, nuevamente, el papel del periodismo, del periodista. Pero el periodismo, para ser tal, necesita regirse, además, por los firmes valores que representan la veracidad, el rigor, el contraste de la información, la profesionalidad, la imparcialidad, la responsabilidad, que son definitivamente el fundamento de la libertad de información. Y estos valores o principios no son nuevos, ni son nuevos, ni deben verse comprometidos nunca por la aceleración o la tecnificación. El monarca entregó el Premio Iberoamericano de Periodismo a la escritora hispano-uruguaya Carmen Posadas por un artículo titulado Soñar en Español, publicado el 8 de agosto de 2016, en que defiende el uso del idioma español en el mundo. El premio en categoría de prensa lo recibió el brasileño Vinicius Jorge Caneiro Osasin por el trabajo Recusas da Fab Impidemen Transplantes de 153 Orgaos, publicado en el diario Globo el 5 de junio de 2016. El galardón en fotografía lo recibió el cubano Yander Zamora por la fotografía llegada del Air Force One, publicada en diferentes diarios de tirada internacional en marzo de 2016. El Premio de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sustentable lo obtuvo la colombiana Patricia Gómez y su equipo por el trabajo Plomo Veneno Invisible, emitido por RCN Televisión el 15 de agosto de 2016. La categoría de radio reconoció a Jordi Vaste, director de El Monarac 1, el programa en catalán con mayor audiencia en Cataluña, por atentados en París, emitido por esa emisora el 13 de noviembre de 2015. El Premio de Periodismo Digital lo recibió Gregorio Rodríguez Ramos en representación del equipo de especiales del diario El País por una serie de trabajos sobre la transformación de España en las últimas décadas. Los premios están dotados por 6.000 euros, menos el Premio Don Quijote que tiene un monto de 9.000 euros y se entregó una obra escultórica de bronce del artista Joaquín Vaqueros, Notimex.